Noti X 3 noticias ráfagas de más menos 4 minutos Fan of Fantasy 7 Remake Rebirth, Yoru no Kurage Wojohinai, Sueto Tsuruhi no Vistoria, Mecha Girl, Spy Axe Family Court White Noticias del 6 al 7 de febrero del 2024, en videojuegos, japanime, cine y más El 6 de febrero del 2024, como ya les habíamos contado en el video anterior, se estrenó el Final 7 State of Play, el cual nos mostró algunas novedades de la franquicia y la grandeza que tendrá el mapa del juego Los pueblos, los vestuarios que tendrán los protas y sobre todo las damitas, Tifa y Eric, esperemos ver a Yuffie, Jessie, Elena y más damitas nuevas travestir y seguro habrá quien las vista sin nada con DLCs patitos Además de varios minijuegos que nos mostraron, y el Demo Delay, disponible ese mismo 6 de febrero del 2024 para PS5, con su apartado de inmersión con el control DualSense, esperemos nos pueda suministrar uno Plus Tashin, pero siendo siempre imparciales Es más difícil de lo que te estás imaginando, por eso necesito tu ayuda El 7 de febrero del 2024 en el sitio del anime original por estudios Doga Cobo con nombre clave Yoru no Kurage Wojohinai o Javi Feshkant, Suemen en Aero Las Medusas no Pueden Nadar de Nochi, revelaron Trailer Miembros del elenco y estreno para el 6 de abril del 2024, este anime apunta a ser de chicas grafiteras, esperemos que también sean escateborderas fuera de borda El 7 de febrero del 2024 se dio un comunicado que el manga de Fujino Omori e ilustrado por Tosiaoi, Suetotsuruhi no Vistoria Ogo Shoei Ogo Andrensoro Vistoria Varita y Espada será anime Presentando voces y equipo de producción, este es para verano del 2024 entre julio y septiembre en Japón Will sueña con convertirse en un magia bandero mástil en la bandera, pero no tiene ni una pizca de magia por lo que usa la espada para ganar créditos A donde llegará este prota con la espada y sin su varita de sauco El 7 de febrero del 2024 en la primera transmisión oficial de la película animada de Genso Yasuda, Mek Kroao haciendo una chica, se reveló un trailer confirmando el enco de voces y equipo, pero sin fecha programada, se basa en el corto Mek Kroao haciendo el delicioso. Akira, un joven forja a número cero, su novia artificial. Este proyecto tuvo un crowdfunding que recaudó 160 mil dólares y solo querían 67 mil. Esperemos nos sorprendan con el 3D animado. Eres un ser increíble. Viste lo mejor de ti, y por eso te admiro. El 7 de febrero del 2024 se anunció el estreno de la película con la mamacita más hermosa y destructora de pelotas de tenis. Spy Axe Family Corwaru spicas en la familia Código Blanco como la nieve pero calientita como el sol la linda y hermosa Tom Renzas. Esta peli se estrenó el 22 de diciembre del 2023 y recaudó 38 millones de dólares, no manchen, pero ahora se comunicó que se estrenará en casi toda Latinoamérica el 25 de abril del 2024 por parte de Crunchyroll, el 19 de abril en España y el 26 de abril en Ecuador y Venezuela, y parece que igualmente en abril del 2024 en Estados Unidos. No se dieron detalles sobre el doblaje al español latino, pero esperemos sigan los mismos actores, porque nos extrañaría un poco el cambio como en la tercera película de Los Caballeros del Zodíaco y aún así fue un éxito. Pero en fin, prepárense para un día del niño muy especial con las aventuras de la familia más especial del anime. Esperemos les haya gustado este Noria Express Noticias Ráfagas de más menos 4 minutos. Muy bien, te daré gusto una vez más. ¡Explosión de galaxia! ¡Metearon de regreso! ¡Se llama! Muchas gracias por vernos y suscribanse para más contenido en Genamax Quest.